Bueno chicos, como saben, uno de los misterios más grandes del capítulo 8 de Piggy, Bug 2, el barco, es acerca de cómo la capitana bulla y perdió su mano. Y chicos, aunque parezca sorprendente, este personaje es mujer, como sabemos al final del capítulo 7, el puerto, la capitana bulla nos mencionó que perdió su mano en un accidente de piscina, pero, ¿es esto realmente cierto morrazo? Pues no chicos, déjenme decirles que la capitana bulla nos mintió en nuestra cara. Y como sabemos que nos mintió morrazo, pues lo sabemos por una nota del mismísimo capítulo reciente, capítulo 8. Y bueno, básicamente en esta nota Bobby nos habla acerca de que la capitana está muy sospechosa. Además nos cuenta que la capitana les ha dicho bastantes versiones del accidente de cómo perdió su mano, así que se confirma que la capitana nos mintió. Puede que un infectado la haya atacado, pero la capitana logró cortarse el brazo y así no infectarse. No sé qué está pasando con este video chicos, siento bastante maldad, siento como si alguien me estuviera observando. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo crees que la capitana perdió su mano? Ponlo en los comentarios de este video. Pero antes de comenzar, bueno, déjame tu like y suscribirte para más de estos videos. Podemos llegar a los 300 likes en el video de hoy. Ahora más chicos, suscríbanse para más de estos videos con Morrazo, el chico espía. Para más de estos videos con los orígenes y misterios de Piggy capítulo 8. ¡Qué bueno! Puede que estemos llegando a la pelea final contra Mr. Stichy. En este mes chicos estaremos vestidos de espías. ¡Qué chicos! Vamos a resolver en este mes los misterios más grandes de todo Piggy. Con nuestro gran cerebro chicos, no se nos escapará ningún misterio. Ahora sí chicos, pasamos a la historia de cómo la capitana Bujay perdió su mano. Además chicos, del posible regreso de Sissy. Todos los créditos van a Dexter Place y a DocBond62. Como siempre, estas historias serán traducidas al español. Escúchenme camaradas. Dejen lo que están haciendo y pongan atención. Eh, capitana Bujay, tiene que ver esto. ¿Qué está pasando? Estamos teniendo dificultades con el sistema. No había visto algo así antes. ¡Miren! No sé qué está pasando, capitana. Ja, ja, relájate. De seguro no es nada. ¡Hemos perdido energía! ¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Por qué nos detenemos? Eso no ha sonado bien. Tienes razón, camarada. Tenemos que checar qué está pasando en el cuarto de las máquinas. ¡Ey tú! ¿Cómo te llamabas Donald? Ve con Poli en el cuarto de las máquinas. Me llamo Dimitri, pero ok, capitana. Chicos, ese tal Dimitri es bastante tierno. Es porque no le pasa nada malo. Ya casi, amigo delfín. Solo un poco más de fuerza. Oye, ¿te encuentras bien, pequeño delfín? ¿Qué me está pasando, Poli? ¿Por qué tengo tanta comezón? Quiero rasgarme detrás de la cabeza. No sé qué te está pasando, pero tenemos que mantener esto entre nosotros. Lávate la cara y creo que estarás bien. Oh, ok, señor Poli. ¡Wow, wow, 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 chicos! ¿Qué hace ahí la radio que vimos en el capítulo 8 junto a Bobby? ¡Wow! Y parece que Buye tiene una relación con esta radio. Vamos a ver qué pasa. Oh, puedo explicar esa radio, verás. Estaba a punto de explicarte, pero... Pero solo estaba buscando el... Espera, ¿qué es eso? Oh, no es nada, capitana. ¿Está intentando cambiarme de tema? Voy a decirle a los demás. ¿Es esto por lo que quieres ir al puerto, Paloma? ¿Y es esto por lo que necesitamos irnos al puerto? Voy a decirle a los demás tripulantes. ¡Nadie me detendrá! ¡No! ¿Tú no vas a decir nada, Poli? ¡Wow, wow, 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 wow! ¿Qué está pasando, chicos? No esperaba esto, la verdad. ¿Le dio con la espada? ¡Ojo! No, chicos, pobre Poli. Chicos, ves que la capitana ahí tiene como un frasco que tiene adentro una clase de mapa. Y lo lanza al agua y... ¡Wow! ¡Y wow! ¡Poli le corta la mano a la capitana Bujay! Y pues, bueno, chicos, esto explica dos cosas. Una, ¿por qué la capitana Bujay perdió su mano? Y lo segundo que explica es cómo Ghosty se transformó en un fantasma. ¡Ey! ¿Qué está pasando allá abajo? ¡Oh, nada, compañero Bobby! Solo estaba mirando el mar. ¡Es hermoso! ¡Ah, sí, chicos! F en el chat para Poli lo tiró literalmente al agua. ¡Un momento, chicos! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me han enviado este video? Que dice... ¡El origen de Sissy Malvada! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow, chicos! Si me enviaron este video de DocBone62 quiere decir una señal. Vamos a reaccionar a lo que realmente pasó con Sissy. A ver qué tal está. Bueno, chicos, hay como errores entre la historia. Ojo al dato. Así como esa televisión vieja. ¡Wow! Ahí vemos la cara de Sissy, chicos, que está como sonriente. ¿Qué rayos está pasando? Chicos, no sé qué pasa con Sissy en este capítulo, pero... ¡Wow! Bueno, chicos, vemos a Sissy sin un brazo. ¿Qué está pasando, chicos? ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Ah! ¡Viste Stitchy, chicos! ¡Wow, wow, 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 wow! Bueno, nos encontramos en Refinery, donde nos despedimos de Sissy, que se infectó. Vamos a ver qué pasó. Bueno, chicos, esto me trae bastante nostalgia cuando Pony se despide de Sissy. ¡No, chicos, no! Chicos, Pony se va limpiándose las lágrimas y Sissy se queda ahí. Infectándose sola, con su rasguño. Y bueno, chicos, aquí está lo que ya no vimos después de ahí. Esa fue la última escena donde vimos a Sissy despidiéndose de Pony. Pero bueno, aquí vemos a Sissy tirada. ¡Wow! ¡Y ahí está Tigre! Bueno, chicos, el Tigre tiene buen corazón, ¿vale? Y agarra a Sissy ya que ve que está infectada. Bueno, más bien que se está infectando. Se la lleva, miren, chicos, se la lleva a la fábrica. Ahí vemos, chicos, que está en una habitación. ¡Oh, qué va a hacer Tigre, chicos! Le separa el brazo y... ¡Wow! Se lo corta, chicos. Le corta el brazo a Sissy para que no se infecte. Al parecer, Sissy no despierta. Está bastante aturdida. Y pues, bueno, le pone un vendaje para que siga viva la pequeña Sissy. Se pone confusa la escena después, chicos. ¡Ojo al dato! Bueno, chicos, vamos a Tigre. ¿Qué parece que se está llevando a Sissy a otro lugar? Y a la vez también vemos ahí a Tigre que está con una clase de volantes. Como que está en un barco, ¿no? O algo así. No sé qué está haciendo. Pongan en los comentarios qué creen que está haciendo ahí Tigre. Bueno, chicos, vamos a Tigre. ¿Qué parece que se está llevando a Sissy a otro lugar? Están en el puerto, ¿no? Se la llevan al puerto, chicos, y están en una habitación. ¿Dónde se encuentra a Rush? ¡Ojo! A ese personaje lo había visto de hace bastante tiempo. Como que Mr. Stitchy se la está llevando a Sissy, ¿no? A otro lugar. Sí, chicos. Parece que se ha llevado a Sissy a otro lugar. Y parece que este Mr. Stitchy va a ser como una clase de experimento. Ya que vemos como una clase de velas. Ahí vemos el barco Medora. ¡Y oh! ¡Sissy! ¡Sissy, Sissy! ¡No, no, no! ¡Sissy malvada, chicos! ¡Vean su ojo! ¡Vean su ojo! ¡Oh, no! ¿Recuerdan que Willow nos dijo que el tigre le robó su barco? Pues entonces, chicos, yo creo que en esta escena el tigre se encuentra robando el barco de Willow. Y se lleva a Sissy a un lugar seguro. Así que, bueno, chicos, recuerden que los dos canales de las historias que vimos en el video de hoy están en la descripción de este video. Ahora sí, ya saben que yo soy Morrazo con un video de los misterios de Sissy, Mr. Stitchy, y hasta Rush. E incluso de la Capitana Bulley, de cómo perdió su mano. Espero que les haya gustado, chicos. Y no olviden dejar su like y suscribirse para más. Ahora sí, ya saben que yo soy Morrazo. Y nos vemos hasta la próxima en un video de Morrazo, el chico detective. ¡Espía! Ahora, ya saben que yo soy Morrazo. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!